¡Suscríbete! Si los sueños se van, el cosmos te guiará. De la suspensión, lujos y libertad, porque son mis poderes como el corazón la regalarán. ¡Sense ya! Jóvenes guerreros, ¡Sense ya! Siempre lucharán. ¡Sense ya! Unidos por su fuerza. ¡Sense ya! Llega su luz hasta el final. Con la convicción, aún de lo que no se ve, con la fe, la certeza, lo que esperas llegará. En la eternidad, hay un lugar para ti, si tú crees en verdad, su luz te hará vivir. En la eternidad, hay un lugar para ti, si tú crees en verdad, 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 si tú crees en verdad. ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Sense ya! ¡Sense ya! Y de más luz, hasta el final 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 Y de más luz